Ante tanta información producida por el COVID-19 y la capacidad en los canales de información tradicional como las líneas de atención, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín crearon un chatbot llamado Salbor para la plataforma de mensajes Telegram, que ofrece más información general sobre el coronavirus, sus medidas y las decisiones que han tomado el gobierno local y nacional para controlarlo. Salbor es un chatbot en el que los ciudadanos pueden consultar y resolver todas sus dudas sobre el coronavirus, cuáles son los síntomas más comunes, cómo evitar contagios, qué hacer si hay sospechas de contagios, qué medidas se están tomando a nivel local, departamental y nacional para atender esta contingencia, entre otras cuestiones simples que pueden tener los ciudadanos en este momento. Es una de las estrategias que estamos implementando desde la Alcaldía de Medellín para combatir las fake news y así reducir la desinformación y contribuir a tener unos ciudadanos más activos con información confiable y veraz. Hoy Salbor está funcionando desde una plataforma que se llama Telegram, muy similar a cualquier otra plataforma de chats instantáneos para comunicarse entre diferentes personas. Salbor es una herramienta que nos ayuda a descongestionar la línea del 123 que realmente deben ser usadas por aquellas personas que más lo necesitan. Esta aplicación se suma a la Unión Mundial de los Gigantes de la Información y los sistemas operativos como Google y Apple, que mostraron hace pocos días por primera vez imágenes de cómo serán las futuras aplicaciones que los gobiernos de todo el mundo pueden crear en los sistemas operativos en teléfonos celulares para rastrear los contactos sociales y así hacer frente a la pandemia del COVID-19, creando un mapa epidemiológico más fuerte y actual. En Colombia esta aplicación ya existe, se llama Corona App Colombia y hasta el momento lleva más de 25 mil descargas. Ayudas como el chatbot permiten tener más eficiencia con situaciones que lo ameriten y que pueden ser una emergencia real. Gracias al chatbot se redujeron las llamadas de personas con consultas muy simples que estaban alrededor de los permisos de circulación, de cuáles son los síntomas asociados del coronavirus, de si tengo coronavirus y paso mi periodo epidemiológico, seguiré con coronavirus después. Entonces todas estas preguntas son resueltas por este chatbot y para usarlo es muy sencillo, es gratuito, pueden descargar la aplicación de Telegram desde cualquier tienda de aplicaciones móviles de sus dispositivos, ingresan a Telegram y buscan SALVOR, S-A-L-V-O-R y allí les va a aparecer un chat con una imagen azul que aparece como información COVID-19, alcaldía de Medellín. Allí pueden simplemente empezar a interactuar con él y es muy simple la información que les puede proveer y él arrastra como todos los datos que son relevantes para esta contingencia, lo hemos denominado como el Google del coronavirus para la ciudad de Medellín. Es muy simple de usar, es nuestra forma potencial de decir que la tecnología puede ser cercana al ciudadano y por supuesto puede generar bienestar y tranquilidad en este momento de coyuntura para toda la humanidad. Recuerde hacer buen uso de todas las herramientas, es una ayuda más para compartir este virus que también lo podemos derrotar con la palma de nuestra mano. Recuerde hacer buen uso de todas las herramientas, las herramientas, las herramientas, las herramientas, las herramientas y los